Las arañas de rincón o loxoceles laeta pertenecen a la familia Sicarie, la cual tiene una distribución mundial con cerca de 160 especies. La familia está compuesta por tres genos, Exopthalma, presente en Namibia y Sudáfrica, Sicarius, en Centro y Sudamérica, y Loxoceles, en la cual, si consideramos especies introducidas y nativas, tiene presencia en América, Asia, África, Europa y Australia. El geno de Loxoceles por sí solo tiene cerca de 139 especies divididas en 7 grupos. El país más diverso es México. En Chile hay seis especies del género de Loxoceles, cinco restringidas a la zona norte y una sexta distribuida a lo largo de todo el país. Esta última, Loxoceles laeta, es de carácter sinantrópico, vale decir, vive asociada al ser humano. Una forma de reconocerla es su color marrón, el cual puede ser de diferentes tonalidades dependiendo del ejemplar y de su estado de desarrollo. En el cefalotógrafo, es decir, en la región donde están los ojos y las patas, es posible ver una mancha en formato de violín. Esta mancha, en individuos más joven, no es muy fácil de ver. Las patas son aproximadamente dos veces más largas que el cuerpo. Esta araña no teje una tela para cazar. Por el contrario, es una araña errante, solitaria, crepuscular y nocturna. Su actividad depredadora es más bien crepuscular y generalista. En Chile se ha reportado que tienen entre sus presas a chanchitos de tierra, bolillas, escarabajos, moscas y otras arañas. Mientras que dentro de sus propios depredadores se encuentra la araña tigre o citodes globula, que es una araña que pertenece a un grupo conocido por depredar en otras arañas. Loxoceles laeta tiene una estrategia de reproducción del tipo R, lo que significa que tiene una gran cantidad de hijos y la tasa de mortandad es mucho mayor en los individuos jóvenes que en los adultos. Sus sacos de huevos tienen aproximadamente entre 80 y 200 individuos con un promedio de 90, lo que es bastante cercano a otras especies. Demoran cerca de un año en alcanzar la madurez, tiempo en el cual pasan por entre 9 y 12 mudas. Luego, su longevidad total depende si son machos o hembras. Los machos viven entre 2 a 3 años y las hembras entre 4 y 5. Esta diferencia en la longevidad total hace que en las poblaciones se encuentren muchas más hembras que machos. El cuadro clínico asociado a la mordedura y acción del veneno de araña en el rincón se conoce como loxocelismo. Este loxocelismo puede ser de dos tipos. El loxocelismo cutáneo tiene una frecuencia aproximadamente del 83% de los casos de mordedura y se caracteriza por el daño local, dolor, edema y la destrucción del tejido alrededor de la mordedura. Por el contrario, el loxocelismo cutáneo visceral es un cuadro sistémico y tiene una frecuencia de entre el 20 y el 25% de los casos. Se caracteriza por fiebre, destrucción de células sanguíneas, sangre en la orina y a la larga una insuficiencia renal. ¿Qué hacer en caso de mordedura de loxocelesleta? Lo fundamental es tratar de controlar todos los síntomas durante las primeras 24 a 48 horas. Por lo tanto, hay que estar atento ante la aparición de estos síntomas y cualquier signo que pueda aparecer acerca del cuadro visceral, sobre todo. Ahora, es importante destacar que dentro del porcentaje de personas que son mordidas por araña de rincón, solo un 3,6% de las personas pueden llegar a la muerte. Eso es fundamental mantenerlo en mente, lo cual significa que dentro de la estadística que se maneja en Chile, esto significaría más o menos una persona cada cinco años. Por lo tanto, la incidencia es relativamente baja de mortalidad producida por esta araña. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos? Esto es bastante controversial y normalmente el médico es el que tiene que elaborar ahí un protocolo para el tratamiento dependiendo de los síntomas que va presentando la persona. Ahora, la recomendación cuando uno es mordido por una araña de rincón es poner hielo en la zona de forma intermitente, no dejar el hielo puesto durante largos periodos de tiempo porque finalmente va a producir una quemadura por hielo, sino que ir sacando y poniendo el hielo de forma intermitente. Eso es fundamental porque de ese modo disminuye los efectos que pueda producir el veneno. Y por supuesto, de inmediato ir a la asistencia pública o que sea evaluado por un médico para que establezcan el protocolo y el tratamiento requerido. ¿Qué ocurre con el suero antiloxóceles? El suero antiloxóceles, si bien es cierto, existe, pero está fabricado para especies que están en Brasil, como por ejemplo el oxóceles gaucho. Por lo tanto, los antisueros siempre son fabricados para una especie específica. Entonces, utilizar ese tipo de antisuero en la especie chilena, que es el oxóceles leta, lo más probable es que no tenga muchos efectos benéficos. Incluso la bibliografía y la literatura científica indica que en muchos casos puede producir más daño que evitar los daños que provoca en sí el veneno. ¿Cómo prevenir la mordedura de una araña de rincón? Son bastante simples los métodos que uno tiene para prevenir un accidente por mordedura de araña de rincón. Primero, mantener las normas de aseo y higiene que uno tiene en la casa. Limpiar bien los rincones, limpiar bien detrás de los cuadros, aspirar por sobre todo, detrás de los libros, los clósetes también, cuando hay ropa y cajas mucho tiempo sin mover. Estos hay que tratar de sacarlos, hacer un aseo profundo en esas zonas. Y por sobre todo, concientizar a las personas de que estas arañas, si bien es cierto, pueden ser un potencial peligro para el ser humano, la cantidad de accidentes que pueden existir son bajas. Más información también pueden encontrar en la página web del Laboratorio de Aracnología de la Universidad de Concepción, donde sale un listado de medidas precautorias para poder evitar un accidente. Ahora, nuevamente, en caso de ser mordido, acudir de inmediato a la asistencia pública. Ojalá tratar de capturar la araña y llevarla al centro de salud. En ese sentido, a veces los médicos, evidentemente, no pueden reconocerla fácilmente. Pueden ayudarse con nuestra página también que está en Facebook, que es Arañas de Chile, el grupo y la página, donde ustedes pueden contactarse con nosotros y subir la fotografía y nosotros darle la apreciación si efectivamente corresponde a una araña de rincón o corresponde a otra araña que no es de importancia. Si usted encuentra una araña viva, bueno, nosotros recomendamos siempre que la red localice de ser posible. Y por supuesto, también darles el agradecimiento y aprovecho de esta instancia a nuestro equipo de arañas de Chile, Rubén Montenegro, Pablo Núñez, Rodrigo Cisterna, Fernando Tellez, Fernanda Cerda y Asiel Olivares. Gracias por ver el video.